¿Hay posibilidades de un regreso del anime Haiyore Niaruko-san? ¿Qué tiempos aquellos? Allá por 2012 cuando se estrenó este anime. Y últimamente ha habido rumores acerca sobre un posible regreso, pero ¿es posible o no? El anime Haiyore Niaruko-san cuenta con un total de dos temporadas y tres OVAs publicadas. ¡Nada mal! Así que vamos a analizar si es posible o no es posible el regreso de este anime con su tercera temporada. Empezando por su ficha de MyAnime List, la cual podemos ver que tiene una nota de 6,99 y tiene un total de 350.562 seguidores. Para ser un anime antiguo y de este género es una nota bastante aceptable. Está bastante bien. Aquí tenéis el desglose de cómo han sido las votaciones. La mayoría de gente ha optado por darle un 7 y un 8. Ya os digo yo que son muy buenas notas. En cuanto al número de seguidores, pues que os digo, son números buenísimos. Muchísimos seguidores. 350.000 era una obra en su tiempo muy muy famosa. Tanto de fama como de críticas vamos geniales. Pero hay un problema y es el material de origen disponible a adaptar. Antes de que os cuente me gustaría pediros un fuerte like y que te suscribas al canal. El material fuente de este anime es su novela ligera. El cual tiene dos volúmenes. Esta novela ligera finalizó en 2014. Hace ya bastante tiempo. Pues el anime no ha adaptado todo, pero sí que ha adaptado su final. Con los ovas que sacaron le dieron un cierre a la obra. ¿Qué hay material de origen para adaptar a la obra? Pues sí, hay material de origen para hacer otra temporada. Pero quisieron apresurarlo y cerrarlo antes de tiempo. Sin adaptar todo. Dando saltos. Entonces, ¿es posible una tercera temporada? ¿Un regreso de este anime? Pues yo diría de que no. Que no volverá nunca más. Ya que le dieron su final. Además, está finalizada desde hace mucho tiempo. O sea, no tendría sentido ya coger una obra con un final y volver a hacerle contenido. ¿Qué ha pasado? Que en Japón se han disparado los rumores de que este anime volverá. Debido a que por el décimo aniversario hicieron como una especie de evento el elenco de voz de este anime. Entonces, ese acto disparó todos los rumores sobre que este anime volvería. Pero no es así. Simplemente fue un acto conmemorativo por el décimo aniversario de su misión. Así que ya os digo yo que no habrá ninguna confirmación. Yo no tendría esperanza ninguna. Bueno chavales, si el video te ha servido de información, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.